Sí señores, por acá tenemos nuevamente el placer de tener en la cocina de Ají a la doctora Maite Moyá. Ella es escritora y viene pues hoy presentando, como ustedes saben, esta es la semana de... se celebra pues la semana del libro en Panamá con la Feria de Libros y ella nos trae un libro súper interesante. El título es Lídera, Liderapia. Entrena tu mente para ser un súper líder. El lenguaje de tu mente, héroes y villanos. Bueno, buenos días, bienvenida a la cocina de Ají. Nuevamente porque te dije, te conocía de antes, pasate por acá. Este libro, cuéntanos de tu aporte. Bueno, Liderapia es un método científico, si ves se llama Entrenar tu mente para ser un súper líder. ¿Y por qué un súper líder? Bueno, porque para ser un líder lo primero es manejar tu mente. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú entiendes tu mente es cuando realmente empiezas a dirigir tu vida. Y eso es un planteamiento que normalmente no nos hacemos. Liderapia tiene tres partes muy diferenciadas. En la primera hacemos un recorrido de lo importante que es la comunicación para nosotros, las habilidades comunicativas y cómo se descubrió recientemente, porque apenas hace un siglo, cómo a través de las habilidades comunicativas y las habilidades sociales nosotros desarrollamos nuestra inteligencia y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Hay una parte muy importante también de cómo funciona el cerebro. Porque al final, para poder manejar el lenguaje de la mente, que es la base de la comunicación, necesitas saber cómo funciona tu mente, que lógicamente no es algo que nos enseñe normalmente. Claro. Yo leí por ahí un texto que se parece mucho a lo que dice tu libro y dice despierta a tu héroe interior, calla a tu villano. Yo leí por ahí una frase que decía que lo difícil es callar la mente. Definitivamente que nuestra mente va a mil. Por ejemplo, yo soy madre, trabajo, muchas de las personas aquí son padres, tienen varios trabajos, tienen responsabilidades en la universidad, tienes responsabilidades con tu familia. Y pues tu mente va a tanta revolución que no paras como para quererte, no paras para querer a otros, no paras para intentar ser mejor, ¿en qué momento? A ver, no se trata de callar la mente, se trata de escucharla, ¿de acuerdo? Porque siempre tenemos una parte que nos dice lo que podemos hacer y una parte que nos dice, que nos sabotea de lo que no podemos hacer. Ok. Entonces lo primero es, de alguna manera, saber cuáles son tus villanos. Yo lo he llamado villanos, héroes y villanos porque me gustan mucho, es una analogía, pero realmente es una analogía entre la parte racional y emocional. Entonces hay como unos 15 arquetipos que son 15 patrones que normalmente todos tenemos saboteándonos la cabeza y también hay una serie de héroes, ¿de acuerdo? Que te ayudan en ese diálogo para poder, de alguna manera, equilibrar tu mente. Porque no se trata de decir voy a meterlo debajo de la alfombra, sino se trata de darle respuesta. Vamos a ver si entendí. Me estás hablando mucho de atacar con cosas positivas esos pensamientos negativos que tenemos constantemente. Tú normalmente tienes un pensamiento y tienes una sensación, pero cuando te paras a ver qué palabras y qué diálogo te estás diciendo a ti misma es cuando realmente puedes cambiar el diálogo. Normalmente nos quedamos en la sensación y ya. Pero hay palabras que llamamos palabras poderosas que cada uno tenemos y que nos resuenan y nos hacen... Es como cuando oyes una frase y dices, hey, esto me hizo clic, esto me ha hecho cambiar o esto me ha dado la idea. Entonces, poder, de alguna manera, ver cuáles son esas palabras que hacen clic en ti es lo que nos ayuda a hacer el cambio. Entonces, el lenguaje de la mente es fundamental para luego cómo te expresas con los demás. Y no puede pasar lo que estábamos comentando. Te da la depresión, la ansiedad y no sabes ni por qué. Porque realmente el lenguaje está ahí, pero tú no le estás escuchando, no le estás haciendo. ¿Cómo vas a una persona para reconocer todos esos villanos que tienen la mente? Bueno, lo primero es darte cuenta de cómo te estás hablando. ¿Qué es lo que te está diciendo? Cuando alguien dice, no, es que yo soy muy exigente, soy muy perfeccionista. Bueno, pero es que así es como te estás expresando a los demás y los demás también están sufriendo esas consecuencias. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, cuando algo te sale bien, ¿tú qué te dices en la mente? Claro, wow, lo logré y qué tal. Por ejemplo, ¿no? Pero cuando te sale mal, te atacas tú mismo. ¿Y qué te dices? Es la primera persona atacándote. ¿Qué te dices? Te quejas de repente porque fallaste y dices, ¿cómo pude haber fallado? Por ejemplo. ¿Cómo te lo perdonas? Como, ¿cómo pude haber fallado? Eso sería una frase, pero te quedas normalmente, hacemos una descripción de la sensación y no de la palabra o la frase. Entonces, empezar a darte cuenta de cómo es tu diálogo y cómo son tus palabras te ayuda realmente en ese lenguaje de la mente. Es lo que llamamos la autoconciencia. Liderapia está basado todo en lo que es la investigación de autoconciencia. Me encanta. Aparte de esto también algo que saca un poco de esta conversación es que a veces también, Maite, tratamos de tratar bien a otros, de tratar a otros pues con mucha empatía y qué tal, pero qué tanta empatía te tienes con ti mismo, qué tan bien te tratas a ti mismo. Claro, es que primero tienes que tratarte bien a ti para poder tratar bien a los demás. Claro que es importante. Mire, yo les voy a leer un poquito, una palabrita de cada uno aquí. Bueno, sí, son cuatro, varias divisiones, lo voy a leer, tres nada más. Por ejemplo, para combatir el miedo y el ego, los héroes, o sea, las expresiones positivas, dice que hay que tener generosidad y agradecimiento y humildad, importante. En combatir la apatía y postergación, pues cuyos villanos son obviamente la tristeza y pereza, hablamos de la apreciación, de la alegría y de la acción, importante. Y por último, combatir a los tóxicos, dice, esto lo hemos hablado mucho acá en la cocina de aquí para que sepas. Y me encanta esto, Maite, porque hablamos aquí en La Cocina de aquí mucho de cómo combatir las personas tóxicas, cómo alejarte de las personas tóxicas. Pero a veces el tóxico eres tú mismo, la tóxica eres tú misma. Y dice así, pues con la toxicidad hablamos de la elocuencia y la apreciación. Importante apreciarse a sí mismo. ¿Cuándo vas a estar tú en la Feria del Libro para que nuestros televidentes te conozcan? Yo esta tarde voy a estar un ratito en la Feria del Libro, voy a estar ahí en un par de entrevistas, pero la presentación del libro y la firma va a ser el sábado a las 2.50, empezamos a las 2.50, a las 3 de la tarde, en el Salón Shakira en Adlapa. Y después también estaremos el próximo martes a las 7 de la tarde en la Casa del Soldado, en el Casco Antiguo. En el Casco Antiguo, ya lo saben. La agenda se la vamos a colocar de todas formas en nuestras redes, arroba el ají de tu vida, para que si usted está interesado en este tema, que de seguro lo está, pueda usted acercarse ahí, y hacerle unas preguntitas, porque créanme, ya yo la entrevisté antes de entrar al aire, ya lo saben. Maite Moyá, la doctora, ha estado con nosotros aquí compartiendo su libro y un poquito de sus conocimientos. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Importante esto. Vamos entonces a un corte comercial y como siempre les digo, no se desconecten, que seguimos en la cocina. Chau.